hola nos encontramos en figure hunter con priscilla y carlos por favor cuéntanos de qué se trata todo esto que es una exposición bastante grande de veo muchas figuras coleccionables bueno yo mi colección es de sondercats y como era un anime expo americana americano bonito nada pues me invitaron a participar y como de chica coleccionó feliz pues vine a probar aquí junto a mi exposición generalmente estoy como coleccionista en distintos eventos con mis sondercats y otros monos que coleccionó también perfecto carlos bueno se da cuenta la colección que tenemos bien variada pero está enfocada este para este evento es más clásico más antiguo pero siempre se da el tono a todas las colecciones desde muñeca todo pero esta vez fue más clásico y sus puras colecciones que de gente del grupo que tiene por años o sea hartas locas hartos sacrificios usted invitan gente aparte por ejemplo priscilla dice me invitaron en este caso usted hacen invitación a los coleccionistas para formar parte de figure hunter es claro o sea todo coleccionista puede ser parte parte de figure hunter y puede estar acá en cualquier evento que va a figure hunter y en el caso de ser coleccionista a conversar con ustedes para acercarse a a exponer con usted a obvio todos están invitados coleccionistas de todo tipo invitados felices a compartir esta hermosa como manía que uno tiene de tener bonito a participar en con nosotros y nada pues escriban contáctense con uno y no se van a arrepentir es una experiencia súper bonita una a todas las edades se pasa súper bien y es súper recreativo para toda la familia de hecho y que se contacten con el grupo si quieren venir venir a expo ahí se puede conversar todo se le da la oportunidad a toda la gente que pertenezca al grupo sí queda la invitación hecha para figure hunters soy javo desde aex 2020 chau chau y